de las bolsas de puré de fruta por niveles elevados de plomo. La FDA advierte a los padres para que les realicen pruebas a sus hijos después de detectar ese metal en las bolsas de puré guanábana y elevados niveles de plomo en sangre de algunos niños de Carolina del Norte.